El furor, le decía, continúa. No sé si a ustedes les ha pasado, también se los comparto, lo tiro acá como en la mesa, que la Navidad estuvo como más apagada, no sé, estuvo, era mucho mundial, le veníamos... Vos decís que el espíritu navideño se vio opacado por el espíritu mundialista. Y mirá esto, decime si no, una familia recreó la premiación de la Copa Mundial y la verdad es que se han viralizado a través de TikTok, impresionante lo que ha generado esta familia, la recreación de la premiación. Pero miren qué bien hecho que está, ¿no? Porque hasta se han vestido como estaban en Qatar, la verdad es que impresionante, mirá. Muy bueno. Se entregaron medallas y bueno, y estaba todo ornamentado, la capa. Ahí viene la capa, ahí viene la capa. Ah, parece más de Rey Mago que la que le ofrecieron a Messi. Muy bueno, muy bueno. No, impresionante, la verdad es que no saben cómo se ha viralizado, hay que divertirse. Y me parece que las familias argentinas siempre tienen algo para destacarse. Claro, porque veníamos acostumbrados a cuentas regresivas, para esperar las 12, no sé, en algunas casas ritos y rituales, pero no, no, en esta familia sorprendió. Pero, aparte, no sé si les pasó a ustedes en su casa, pero ¿quién no hablaba de que había pasado solamente una semana de estar tan felices con la Copa del Mundo? Me parece que fue en todas las familias argentinas el tema de conversación. Muchos jugadores ya viajaron a Europa, otros van a estar viajando, algunos tienen un tiempito más de licencia, y Messi recién el 11 de enero se va a estar sumando al París. Un millón de dólares le ofrecieron a Messi por la capa. Un millón de dólares, ¿se aceptará? ¿Por la capa? Por la capa. Igual yo me pregunto, ¿qué le hace un millón de dólares a Messi? No, bueno, yo que él la guardo, la dejo para museo. Pero, a mí no me gustó que le pusieran la capa, chico. ¿No te gustó? No, me olvidó la foto del equipo. Dicen que la empresa, que lo, claro. La marca de las tres. La marca no les gustó para nada porque se olvidó, o sea, no pudieron tener la foto de, ahí no, en el momento de la premiación de Messi levantando la copa y que se viera el logo de la marca. Miren hasta dónde llega, ¿no? Pero bueno, me parece que el significado... Se vio sorprendido Messi en ese momento. Pero es que, ¿qué vas a hacer? La eufobia, la copa, todo lo demás. Claro, lo tenés que aceptar, no podés hacer otra cosa. No, no podés decir que no.